Muy buenas tardes a todo el mundo que está viendo este vídeo hoy día One second Ok, I'm back Muy buenas tardes a todo el mundo que está viendo este vídeo hoy día Man, salió un vídeo nuevo de Bad Bunny ayer Y he estado siguiendo este nuevo álbum que él acaba de sacar recientemente Me gustó muchísimo Se los recomiendo si no han escuchado el álbum entero de Bad Bunny canción por canción Vayan y hágalo Pienso que yo nunca le había escuchado a un artista urbano Aparte de Arcángel en el 2000... si no me equivoco Creo que fue en el 2008 cuando sacó el álbum del fenómeno Ya que yo soy gran fanático de Arcángel Así que pues este... Yes man No sé qué esperar, no sé El muchacho está arrebatado ahorita Él hace lo que le da la gana Así que no sé qué esperarme Acerca de este vídeo por ese mismo motivo ¿Por qué? Porque el muchacho está viviendo su mejor vida Así que... Y nos vamos ya Me gusta mucho, veo por ahí que hay este... Ok, está el muchachito El muchachito que aparece en sus vídeos En el cuarto, ese cuarto está bien cabrón No sé si será en una casa real o será un set Yo pienso que esto va a ser un set Y todos estos vídeos tal vez los grabaron seguido uno después del otro Yo perreo sola ¿Qué? ¿Qué qué? Este cabrón está arrebatado No, 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 no No, no, no puede ser ¿Qué qué? ¿Qué? Bro Estás arrebatado Estás haciendo lo que te dé la gana Así que, man El hombre está haciendo lo que le da la gana Y le sale por los cojones lo que diga cualquier otra persona Así que... Bueno, sigamos viendo Porque todavía no hay mucho aquí Uh, ese fue buen efecto Buenísimo, man Yo perreo sola Haciendo el efecto los empujó ahí Este... Me gustan mucho esas luces que están en el suelo No sé si serán Quasers Parece que fueran Quasers Y pues este set está... Man, pfff Claro, cuando tú tienes el budget para hacer algo así Pfff, Dios mío Like... Wow It's just... Beautiful No, 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 no ¿Qué, qué, qué, qué esto, Mad Bunny? Mad Bunny ¿Qué pasó ahí, Mad Bunny? Está pasado, loco No puede ser Este cabrón está loco Oh, my goodness, no Estás trocada Cabrón hasta las tetas te pusiste Te has pasado Rolls Royce, Blanco Veo baile en la rosa Ey, esto estuvo cabrón La verdad que estos videos Estos videos de estos artistas Ya más famosos Man, van subiendo el budget Esos budgets están bastante altos A este punto Wow Ya te puedes imaginar Ten en mente algo Que estos artistas comenzaron de la nada Ellos decidieron que querían hacer música Se desvelaron toda la noche Que tuvieron que desvelarse Buscaron las oportunidades que querían buscar Y míralos a donde están Así que pues guys Si tienes buen talento Y tú crees que tú puedes llegar a hacer algo Busca Busca todas las Todas las personas que puedan ayudarte Así que No desmayes Se van trabajando en lo de ustedes Esa pusera de moda No creen amor Le estamos foda El DJ la pone Y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Fumir se pone bellaquita Ella masita necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ella perrea sola Wait, wait, wait Se está perreando el mismo Se está perreando el mismo Que cabrón Se está perreando el solito Wow Ok Esto lo hicieron Si no me equivoco Definitivamente son dos tomas Encima del otro Con la misma Con el mismo setting Hay una cámara robot Que esa pues Es utilizada por la mayoría De todos los estudios High end Que tienen ese gran budget Que prácticamente Tú le pones un setting Y puedes replicar El mismo movimiento Cuantas veces tú quieras Y eso es muy esencial A la hora de hacer clones ¿Por qué? Porque Este En esta idea de los clones Son dos grabaciones Separadas Si me puede entender So primero Primero Bad Bunny tuvo que grabarse Con su Claro con su costume Y todo ¿no? Y después se grabó Sin el costume También No descartimos De que como todo Este al mismo color Y este iluminado Al mismo color Que haga bastante Masking Alrededor del cuerpo Para poder hacer Esa separación ¿No? Pero man Estos efectos Están durísimos Yo he visto mucho Que últimamente Él está utilizando Bastante efecto de clone Así que pues Bien para los productores Que están haciendo esto El que edita Y el que hace Los efectos especiales De estos videos Está haciendo un excelente trabajo Así que Está cabrón Y ahí se puso a mini falta Ok Eh No sé Qué significará Esta escena O sea Quien La persona Que escribió Este video Porque tiene que haber Una persona Que escribe Las ideas Y shot por shot Entonces Bueno No entiendo realmente Porque esta escena Y me dice papi Papi Sí Hoy en dura como Nati Borracha y loca A ella no le importa Vamos a perrear La vida es corta Ey Y me dice papi Papi Sí Hoy en dura como Nati Después de las 12 No se comporta Vamos a perrear La vida es corta Antes tú me pichabas Tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Pero cuando yo dije eso Ahora yo no quiero Pero, pero No Antes tú me pichabas Nah Ahora yo picheo Yo nunca te pichaba Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Están pasados Están muy por encima Para los que Los 5 años Que ya este muchacho Ha salido a la superficie Man Ha hecho un excelente trabajo Y bro Cada video que viene saliendo Es más Ráfaga Fue que tiró el álbum un día Y al siguiente día He tenido un video Después tiró otro video Al siguiente día Después nos vamos Para el otro video Hizo 4 videos En Ráfaga Y hasta ahorita No está sacando este Y pues Men Este es algo Es una idea Tan loca Yo no No quiero ni saber Qué es lo que va a desatar En el género urbano Este video Ahorita La verdad que El muchacho Hace lo que Le dé la gana Y aquí nos está demostrando De que De que Bad Bunny Es un artista Totalmente completo Y él hace Lo que le da La gana Así que Bueno Eso fue Mi video Redacción De Yo perreo Sola Y está Excelente Espero que Todos lo hayan disfrutado Conmigo Si tienes alguna pregunta Lo que sea Déjalo en tus comentarios No te olvides De darle like Al video Suscríbete Y enciende la campanita Para que no te pierdas Nada de lo que yo posteo Guys Mi nombre es Eddie Rios Muchas gracias Por Ver el video Y este ¿Qué más puedo decir? Nos vemos la próxima Todavía están ahí Man Bueno Ya que pues Llegaron a esta parte del video ¿Por qué no le das click A cualquiera de estos dos videos Que están aquí abajito O puedes darle Suscribirte Aquí arriba Así que Come on Si llegaste hasta acá Dale Cliquea Yo te espero Por mientras La disco se prende Cuando ella llegue A los hombres Llegaron a esta parte del video